Nuestro reloj marca ya las siete de la mañana en punto. Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a una edición más de un día a la vez. Hoy estamos contentos. Hoy es martes ya quince de diciembre para el año dos mil veinte y estamos avanzando en este crecimiento y también en esta oportunidad que Dios nos da a través de tener un día más de vida. Hoy estamos alegres, contentos, estamos empezando nuestro programa y una nueva etapa a través de nuestra emisora. Estamos contentos porque a partir de hoy estaremos transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio La Primera. Gracias, gracias, gracias a todos los que hacen la tarea, a todos los que llegan de una u otra manera a compartir con nosotros, a estar acá en esta mañana. Sabemos que muchas personas han hecho la tarea y se han dado pues a la tarea de buscar, de buscar la emisora, de ser amigos de OVM Radio y de poder estar con nosotros y a través de esta plataforma empezar entonces a llegarle a otras comunidades, a otras personas. En este momento nuestro programa transmitido a través de OVM Radio nuestra página. También lo estamos haciendo en vivo directamente desde OVM Radio en Facebook Live y asimismo quedará para nuestro canal de YouTube y también quedará el podcast que será pues material para utilizar más adelante para personas que lo van a encontrar seguramente cuando están explorando, cuando están visitando nuestra página. Así que estamos súper contentos. Un abrazo para toda la familia de OVM Radio y especialmente los nuevos que van a empezar a familiarizarse con nuestro programa en vivo todos los días de lunes a viernes a través de esta página en Facebook Live. Sabemos que los que están conectados con la página personal de esta servidora poco a poco estarán haciendo la transición. Muchos ya lo sabían, otros no se han enterado. Se van a dar cuenta a medida que vaya pasando quizás el programa. Estarán diciendo, ay Dios mío, se me olvidó que hoy era la transición o no. Me di cuenta, pero bueno, no se preocupen que aquí van a ir llegando poco a poco. Hoy vamos a hacer esa prueba precisamente porque sé que mucha gente estará por allí diciendo, Claudita, no estás transmitiendo hoy, ¿qué pasó? Pero bueno, hay otros que sí están ya pendientes y les mandamos un fuerte abrazo. Rosita Díaz, buenos días, María Maqueira. También nuestros queridos Raúl y Nacho desde Inglaterra. Gracias por estar con nosotros desde Londres. Sandra Susana, una ciudad tan bella desde la ciudad de Orlando y tantas personas que van llegando a nuestra sintonía. Hoy es martes 15 de diciembre. Para algunos es día de don billete, ¿verdad? Hoy es quincena. Para muchos será día de pago. Otros estarán extrañando su platica, su chequecito porque no han vuelto a trabajar. Con la pandemia han perdido trabajos. Están de pronto, como dicen acá en inglés, en hall. Están esperando a que los llamen para volver al trabajo. Pero miren, no se preocupen. Estamos orando todos los días para que Dios abra nuevas oportunidades, para que todos podamos trabajar y para que poco a poco todo esto vuelva a la normalidad. Estamos tan felices. Yo no sé si ustedes, pero yo estoy tan agradecida con Dios de que ya estamos hablando de que hay vacunas. Estoy tan contenta. Hay esperanza. Hace unos meses estaba todo oscuro. Era incierto el camino en medio de esta pandemia. Trataban una cosa, no se podía. Trataban por allí, no podían avanzar. Pero hoy estamos hablando de que ya aquí, en Estados Unidos, en esta gran nación, en este gran país, están distribuidas las vacunas que fueron por avión, vinieron por carretera a través de la compañía UPS, visitando 50 estados de esta nación para poder llevarle a las personas esas vacunas en los hospitales. Y ya conocimos que la primera en ser vacunada fue precisamente una enfermera, una enfermera que puso su bracito, que estuvo pues allí pendiente de ese hecho, esa primera opción de recibir esa vacuna y qué bendición poderla recibir. Y ella misma dijo, estoy tan feliz porque ahora veo que hay esperanza. He estado escuchando todo tipo de comentarios de doctores, doctores que se van a inyectar también, por supuesto, porque son los primeros en que van a estar vacunados. Y ellos dicen, les preguntan, ¿tienen miedo? No, no tenemos miedo. Hemos leído, nos hemos preparado, hemos estudiado y de verdad que tenemos fe. Y eso es lo que ellos están tratando de pasarle al mundo. El mensaje de que estamos en una buena, encaminados ahora en una buena solución. Quizás se va a demorar su buen tiempito, no decimos que va a ser de un día para otro, pero de que va a controlarse, se va a controlar. Las vacunas han existido siempre. Así se han podido controlar pandemias en otros tiempos, así se han podido controlar enfermedades gravísimas de otros momentos que se llevaban a las personas en cantidades abundantes. Ahora, a través de esas vacunas, hay control. Y eso va a pasar con este COVID-19, así que estamos contentos. Mi queridita Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia, reporta sintonía. Y también, por supuesto, nuestra preciosa OVM Radio, quien está en este momento enviándonos un saludo también a través de nuestra misma página de Facebook, dándonos la bienvenida para transmitir por acá, porque hoy es la primera vez que transmitimos directamente desde OVM Radio. Estoy que miro a ver qué está pasando con los oyentes de Claudia Pinzón, pero veo que poco a poco están llegando aquí, porque alcancé a último momento a colocar un mensaje en Claudia Pinzón Page, donde dije, hoy transmito desde OVM Radio. Dale clic aquí. Así que mucha gente está llegando ahí, está dando clic y aquí van llegando y los estamos esperando con los brazos abiertos. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias por la bendición. Y bueno, toda esta sonrisa y toda esta alegría que hoy tengo se me pone en un momento arrugado el corazón, porque tengo una amada oyente, una oyente que ha sido seguidora por muchísimos años. Estuvimos orando varios días por su cuñado, el pastor Javier Godoy en Alabama, que estaba atravesando la etapa más crítica del COVID y me acaban de avisar que partió con el Señor. Murió en esta batalla contra el COVID-19. Pastor Javier Godoy descansa en paz, deja a su esposa, sus hijos y además una relación tan bonita. Me contaba Dilce, su cuñada, que son de esas parejas que desde jovencitos se conocieron en el colegio, estuvieron de novios siempre y se casaron. Esos amores de toda la vida, cristianos, tenían una iglesia en Alabama y hoy el pastor ha muerto por COVID-19. Estamos hablando que cada día nos llegan más y más reportes de personas que conocemos o familiares de personas que conocemos que han perdido la batalla al COVID. Y es tan triste porque estamos a meses de poder quizás librarnos de esta pandemia, de poder ser contagiados, porque obviamente entre más personas se vacunen, la posibilidad de contagio va a ser más baja. Entonces es triste que las personas tengan que morir antes de encontrarle la solución al problema o quizás llegar tarde porque ya puede haber una solución, pero todavía no nos toca a nosotros vacunarnos. Así que mando un abrazo muy fuerte para ti, Dilce. Mi sentido pésame para tu hermana María, para toda la congregación que hoy han perdido a su pastor. Me remontaste por un momento cuando mi hermana quedó viuda. El pastor Fernando murió un domingo, el día que había servicio y cuando la iglesia se enteró que el pastor había muerto. Era un dolor tan grande porque obviamente son nuestros pastores, son nuestros líderes, son esas personas a quien confiamos nuestra familia, con quien nos congregamos y cuando mueren los pastores queda también una familia huérfana, queda también una familia con un vacío muy grande. No estoy diciendo que no va a haber quien lo reemplace porque el pastor Fernando murió y hay un pastor hace cinco años en esa congregación. Pero yo digo el dolor y el luto que llevan las personas que consiguieron una iglesia, que por fin encontraron dónde congregarse y se muere el pastor. Es un vacío muy grande, pero Dios es Dios y no dudo ni un momento en la fidelidad de Dios para el cuerpo de Cristo. No dudo en ningún momento que la promesa para las viudas se cumple y es verdad que Dios tiene un corazón especial para las viudas. Él habla en su palabra que las viudas, aunque pierdan a sus esposos, tendrán su esposo que es Dios a partir de este momento. Sabemos que a tu hermana María no le va a faltar nada, a mi hermana que lleva cinco años viuda no le ha faltado nada, pero obviamente la he visto sufrir, la he visto pasar por esas etapas de soledad y es muy triste. Así que nos unimos como familia, nos unimos con la congregación allí en Alabama, muy cerca aquí a Little Rock estamos. Por cierto, Alabama somos vecinos de estado, me encantaría poder estar con ella y darle un abrazo a tu hermana. Sabemos que tú no vas a poder estar también por todo lo que está pasando con el COVID, pero de verdad que extendemos este saludo a todas las personas que están del luto en esta mañana, que acaban de enterarse que un ser querido ha partido, que están pasando ese luto tan grande que es la muerte de una persona que queremos, que admiramos, una persona que quizás hemos compartido en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y bueno, esto del COVID pues no perdona, como lo decíamos ayer, ni edad, ni estado económico. Si eres soltero, casado, joven, viejo, esto le da hasta a los perros, como hablábamos ayer, a los perros, a los gatos, a los tigres, que quizás no contagien a los humanos, pero que les está dando, les está dando. Entonces tenemos que seguir orando fuertemente para que estas vacunas que ahora se están distribuyendo y que se van a empezar a colocar a las enfermeras, a las personas de la tercera edad, muy pronto estén también al alcance de todos nosotros y que no tengamos temor. Yo creo que lo hemos venido reforzando. Si Dios permite algo, es por algo. No hay nada que a Dios se le escape. Como en esta mañana, nosotros amanecimos ya con un presidente electo. Ya no va a haber más dudas si es Trump o es Biden. Ya el colegio electoral ayer votó y ya hay suficientes votos para que el actual, bueno, es ahora un presidente electo para las elecciones. Ya pasaron, pero ayer todavía había elecciones del colegio electoral, pero ya es un candidato que está listo para tomar la batuta de este país, para seguir a cargo de los Estados Unidos. Ayer dio un discurso pues bastante sentido donde vemos la verdad de esa necesidad de recuperar cosas que Estados Unidos perdió. Ojo, 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 y tengo que aclarar acá algo. No quiere decir que lo que hizo Trump en estos cuatro años no sirvió. No estoy diciendo eso porque todo el mundo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas y el señor Trump tiene cosas muy buenas. Lo admiro en muchas áreas de su vida. En otras se equivocó. Lastimosamente metió a nuestro país en una ola de agresividad, de rechazo, de odio, de racismo, que lo tuvimos que vivir en carne propia a los que vivimos acá en Estados Unidos. Desde lejos, los todos se ven mejor desde la barrera. Dicen por ahí, los que están viviendo en Colombia, en Sudamérica, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, las noticias las ven diferente a lo que las vivimos nosotros que estamos acá en Estados Unidos. Entonces le damos un aplauso al trabajo bueno que hizo Trump y lamentamos las cosas malas que hizo o las equivocaciones que tuvo. Dice la palabra también que es de humanos errar. Y nosotros no somos perfectos. Incluso el nuevo presidente que va a tomar esta nación tampoco es perfecto. Seguramente le va a costar muchísimo trabajo levantar un país que lo recibe en plena pandemia, casi con un millón de personas desempleadas. Cuando estamos viviendo una economía que está por el piso, estamos viendo que este señor, que no es tan joven, ojo, no es tan joven, le va a tocar muy duro. Entonces volvemos a ese versículo que compartimos hace varios meses atrás y es orar por nuestros líderes. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Quizás no te guste esta nueva lección. Quizás dirás esa persona no es de Dios. Eso es del diablo. No sé cómo tú lo veas, pero lo que sí yo te puedo decir es que tenemos que orar. Esa es la recomendación y con esa noticia comenzamos esta mañana. Bueno, ya en el reloj avanza. Son las 7 de la mañana, 13 minutos y estoy feliz porque los oyentes están llegando poquito a poquito, suave, suavecito. Aquí van llegando, los voy viendo. Gracias, gracias Normita, desde Córdoba, Argentina. Vemos a Ninfa Pantoja, Lizeth Vázquez, mucha gente de nuestra vieja guardia están llegando a OVM Radio. Estamos transmitiendo hoy en vivo a través de nuestra página. Pareciera que no estuviera ningún cambio, ¿verdad? Pero si ustedes van ahorita a Claudia Pinson Page, no está pasando nada. Pero si llegan a OVM Radio, aquí estamos transmitiendo. Otra cosa muy buena y le doy gracias a Ninfa que lo hace excelentemente es que ella inmediatamente arranca nuestro programa. Ella lo comparte en su página. Hay una forma en que cuando la transmisión por Facebook Live arranca, tú le puedes dar compartir y la puedes pasar en vivo para que esta transmisión quede simultánea. Por ejemplo, hoy yo no lo estoy haciendo con Claudia Pinson Page, pero probablemente más adelante empecemos a compartirlo y salgamos simultáneo en varias páginas porque se trata de alcanzar más personas. Así que si ustedes lo pueden hacer, pues va a ser muy chévere. Mañana lo podemos intentar todos si les parece o esta semana terminamos así y tratamos la otra semana de todos nosotros compartirlo con nuestras páginas, pero estamos saliendo desde la parte principal que es OVM Radio La Primera. Bueno, vamos avanzando. Miami amanece con sol, 10% de probabilidad de lluvia el día de hoy. Van a tener un día sabroso, 82 grados la temperatura máxima, 68 esta noche. Va a ser bajita, un poquito frío para el sur de la Florida, pero muy sabrosa con sol. Además, la temperatura en este momento muy agradable para hacer ejercicio, para aprovechar. Si tienes que salir, por favor, tapabocas, distanciamiento social. No se te olvide que esto no ha terminado. También para nuestros oyentes de Orlando, amanecen con 59 grados, 77 será la máxima, 57 la mínima y van a tener un 10% de probabilidad de lluvia y sol también allí en la ciudad de Mickey y de Minnie. Y para nosotros aquí en Little Rock, donde yo vivo, no por mucho tiempo más, ojo, 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 que se vaya regando la voz que regreso para Miami. Claro, me fascinaría poderles decir que me voy el lunes, ¿no? Pero todavía cuando hablo de que falta un año y unos meses, se me hace largo. Pero mi hija anoche me decía, mami, un año y medio se pasa tan rápido y estoy feliz por eso. Entonces, vamos avanzando. Little Rock amanece con 28 grados. Estamos con temperaturas súper frías, deliciosas, 37 será la máxima, así que tendremos también solecito y estamos aprovechando este tiempo porque ya poco a poco se acerca el invierno. Ya los árboles acá en este sector del país empiezan a ver peladitos. Ya el otoño poco a poco se va despidiendo y va llegando el invierno. Ya antenoche cayó la primera mini, digo la primera mini nevada porque la verdad que sí nevó, pero muy poquito. Por ahí como a tres horas de la capital donde yo vivo, sí cayó más pulgaditas de nieve, pero acá fue solamente una decoración de un ratico y ya pasó. Pero muy lindo, muy lindo. Estamos súper felices por eso. Bueno, atención, oído, el que tenga oído para oír que oiga, dice la palabra. Te voy a leer el versículo del día que está en Proverbios 3, 6. Proverbios 3, 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará a cuál camino tomar. Voy a repetirlo. Ahí me sobró una A. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. En una versión de Reina Valera dice lo siguiente en el versículo 3, capítulo 3, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sabes que es la promesa hermosa que Dios nos da. Podemos estar equivocados, podemos estar en malos caminos, podemos estar en malos pasos, podemos estar tomando pésimas decisiones. Pero si nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida y le entregamos el timón para que él sea el capitán de esta nave, entonces él nos va a enderezar esas veredas, él nos va a sacar de esos caminos torcidos y peligrosos y nos va a poner en senderos seguros, quizás con algunos tropiezos. ¿Quién dijo que la vida no tiene tropiezos? Pero la bendición es poder saber que él nos va a mostrar el mejor camino que debemos tomar. Así que, linda versículo está en Proverbios 3, versículo 6, es la palabra para el día de hoy en esta mañana. Quiero enviar un saludito hasta ahora a Gloria Varón, que reporta sintonía también, y quiero mandar un saludo a Velo desde Ecuador, que también reporta sintonía. Un abrazo para todos los que van llegando. Por acá veo a Sonia Mercedes García Santo, veo también a Susana Arce. probablemente vamos a empezar a ver nuevos oyentes que no me seguían a mí por la página de Claudia Pinzón, sino nos siguen solamente por OVM Radio. Bueno, me quiero presentar entonces, soy Claudia Pinzón, soy la conductora del programa Un Día a la Vez, que lo transmitimos hace más de dos años a través de OVM Radio, esta emisora que se escucha no solamente por acá por Facebook Live, sino también nos puedes escuchar en la página directa de OVMRadio.com y para los que tienen la aplicación descargada en su celular, pues la van a tener también ya instalada en su celular o en su tableta. Y queremos decirle que este programa hoy quedará grabado en un podcast y además estará en YouTube. Qué rico, qué bendición que seguimos creciendo. El reloj marca las 7 de la mañana, 20 minutos, vamos a orar. Padre, yo te doy infinitas gracias por este nuevo día. Un día, pues, muy feliz para algunos, muy preocupante para otros, muy triste y doloroso para otros, Señor. Sabemos que tú nos das un nuevo día para todos. Dice tu palabra que el sol sale para ricos y pobres. La palabra tuya nos recuerda que hay algunos que están en tiempo de cantar y otros en tiempo quizás de no cantar. Dice la palabra que hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Y estamos viendo que cada uno tenemos ese tiempo, ese llamado, ese momento. Y, Señor, hoy queremos especialmente orar por esas personas que están de luto en este momento. Lastimosamente, una de mis oyentes está pasando su hermana por esta pérdida de su esposo, del pastor de la iglesia, Señor, de este dolor y vacío tan grande que deja la muerte de un ser querido. Sabemos que mucha gente habrá doblado rodilla para que el pastor Godoy se salvara. Como muchos otros se salvan, otros también ya tienen que descansar. Respetamos tu decisión, Señor, y sabemos que todo obra para bien, que cada uno de nosotros tenemos un día y una hora ya escrita por una eternidad de cuándo nacemos y cuándo morimos. Así que, Señor, entendemos que cuando tú nos llamas a tu presencia es porque ya es tiempo de descansar. Y sabemos que el pastor Godoy sufrió, estuvo intentando, hicieron todo lo posible por salvarlo, pero desafortunadamente este COVID en ciertas personas pues es fatal y es mortal. Lastimosamente, en el caso del pastor, luchó por su vida y no pudieron salvarlo, Señor, y ayer estaban a punto de desconectarlo y efectivamente ya hoy no está con nosotros. Señor, paz en su tumba, darle descanso eterno y sobre todo ayuda a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su congregación, que en este momento se deben sentir huérfanos, solos, se deben sentir tristes o quizás confusos, porque dirán muchos, pero si oramos, pero si tienen respuesta en este momento. Dale consuelo a cada uno de ellos y que se cumpla la palabra, Señor, del cuidado que tú tienes sobre las viudas. Ayúdala, por favor, a María y a todas las personas que estén atravesando el luto en este momento. Sabemos que hay tanta gente que está despidiendo a sus seres queridos, no solamente por el COVID, por otras enfermedades, por accidentes, por tantas cosas que pueden cobrar la vida de las personas. Estamos también agradecidos contigo porque hoy finalmente, después de tanto anunciarlo, de tantos preparativos, de tantos ataques que tuvo esta servidora con los hackers y tantas cosas que me pasaron, hoy estamos transmitiendo a través de la plataforma de OVM Radio. Muchísimas gracias, padre. Gracias. Gracias por la paciencia de OVM Radio. Gracias porque somos una familia que nos queremos muchísimo y nos apoyamos los unos a los otros. Y cuando alguno está triste, cuando a alguno le está pasando algo, inmediatamente nos unimos y nos buscamos. Somos poquitos, pero sustanciosos. Gracias, Dios mío, por mi familia de OVM Radio. Bendecimos este precioso ministerio, radio, televisión, todas las plataformas de OVM Radio. Las bendecimos y te pedimos que ahora el transmitir este programa a través de OVM Radio en vivo nos permita, Señor, ganar muchísima más audiencia y podamos llegar a muchísimos rincones del planeta, Señor, que mucha gente nos empiece a notificar, que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. La única labor que tenemos es llevar y compartir el evangelio a todas las naciones, como dice tu palabra. Y en esta mañana yo quiero orar por todos los doctores, enfermeras, por todas las personas que están siendo vacunadas en el día de hoy, todos esos personal médico que está de la salud, que están allí expuestos por tantos meses al COVID. Muchos han muerto, desafortunadamente. Ya cuando llegó la vacuna fue tarde para ellos. Pero repito, tú tienes planes maravillosos para los que están vivos todavía. Y, Señor, te damos gracias por cada persona que hoy van a recibir esas vacunas. Sabemos que ya está distribuida en todos Estados Unidos y que va a ser una bendición. Señor, gracias, gracias, gracias por haber permitido que en un tiempo récord, Señor, en medio de una pandemia se tengan ya vacunas que sean buenas, porque obviamente habría algunas pruebas que no funcionaron, que no pasaron de un segundo nivel. Pero hoy estamos hablando de un 90, 95% de efectividad. Gracias, Padre. Gracias porque tú permitiste que la ciencia avanzara rápidamente. Gracias porque tú utilizaste a personas en los laboratorios para que de día y noche trabajaran en esa fórmula necesaria para poder combatir esta enfermedad. Señor, sabemos que en muchos casos van a necesitar dos dosis las personas que lo van a recibir, las vacunas que se están colocando en este momento. Pero sabemos que están trabajando en que sea una sola vacuna y ya. Pero mientras eso sucede, guárdanos, danos sabiduría. Señor, que podamos ser sabios en cómo nos cuidamos, mantener distanciamiento social, cubrirnos nuestra cara. Esto todavía no tiene solución para nosotros. No tenemos vacunas. No permitas que las personas que están estafando por Internet, por correos electrónicos a las personas, haciéndoles creer que están vendiendo la vacuna del COVID y la gente pagando 200 dólares y más. Señor, gente está siendo estafada por esto. Abre los ojos de esas personas que piensan que encontraron la solución cuando ni siquiera tenemos acceso a ella. Nosotros, nosotros no tenemos aún acceso. Son los doctores, las personas de la tercera edad, las que van a recibir primero. Pero no toda la población, Señor. Así que abre los ojos de las personas. Dales entendimiento, sabiduría, para que no caigan en las manos de estos ladrones, Señor, que a través de los robos que hacen por Internet, por los correos electrónicos, usando fotos, porque ayer miraba que usan fotos de la vacuna que se ven tan reales. La gente está cayendo redondita, dando dinero. Padre, ayúdalos, por favor. Abre los ojos y permite que nosotros, como medio de comunicación, abramos los ojos y eduquemos a nuestros oyentes. Te lo pido con todo mi corazón. Y quiero orar en esta mañana por todos nosotros. Señor, quiero orar en este momento por la señora María, que acaba de perder a su esposo. Ya el pastor Javier descansa. Señor, ya no sufre. Oramos por Vilma, que en pocos días viaja para Colombia. Pedimos protección para ella. Señor, en cuanto a infecciones y contagios, oramos por Martica Centero, mi otra preciosa oyente, que está preocupada porque está con COVID en este momento. Ayer me escribió que ya había perdido el sabor de la comida, que no tiene graves síntomas, pero obviamente está asustada por todo lo que se ha oído. Señor, oramos por Martica Centero. Ayúdala a que todo esto pase rápido, que no sea grave, que pueda sobrevivirlo de una manera buena. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos orando por Velo en Ecuador. Ella pide por su matrimonio y su negocio, una heladería que ella tiene. También estamos orando por la vida de Hernando Arango, mi compañero de radio de tantos años, que tiene cáncer, y también por mi otro colega en radio, Miguelito, que continúa en cuidados intensivos, Señor. Oramos por Normita, por su recuperación de su cirugía. En la semana ya anterior, de su tobillo, permite que se pueda sanar pronto. Oramos por Ivón y su tratamiento, señor de cáncer, por Ismael y su salud, y también por Miss Casey, que se está enfrentando a una corte en el divorcio, con una bebé prácticamente recién nacida. Muy triste la situación de Miss Casey aquí en Little Rock. También estamos orando por la familia de Yolanda, que murió en esta semana. Paola, su hija, y toda la familia en Las Vegas, han perdido a su mami, Yolanda, y bueno, a su ser querido. También oramos por Hilda Ovalle, que tiene COVID. Oramos por todas las personas que en este momento necesitan un milagro. Bendice a nuestros niños en sus clases. Bendice a nuestros jóvenes, jóvenes adultos. Bendice a todo el que hoy está en la cárcel, padre. Oramos por Nicolás, que tiene apenas 22 años, y está preso por una mala decisión con sus amigos. Señor, guárdalo, protégelo, defiéndelo, pero sobre todo háblale a su corazón para que él pueda convertir su corazón y pueda hacer cambios serios e importantes en su vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendícenos como familia. Gracias por cada oyente que hoy está conectado. Regálales un día bonito. A los que están cumpliendo años hoy, bendícelos en gran manera, y ayúdanos, Señor, a salir pronto de esta pandemia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición y un regalo del cielo, poder orar todos los días. Salud. Vamos a brindar. Yo, para los que me ven por primera vez, dicen, wow, Claudia, va a brindar hasta ahora. ¿Qué estará tomando? Bueno, estoy tomando café de Colombia, porque eso es lo que hago. Tomar hasta ahora. Soy colombiana, para los que no saben, nacida en Bogotá, residente en Estados Unidos por más de 34 años. He salido de Colombia muy jovencita, con una bebé en brazos, que hoy tiene 34 años y es la madre de tres preciosos nietos que me ha regalado. Así que todos esos años que tiene mi hija son todos esos años que yo llevo viviendo aquí. Así que brindemos por la vida, porque Dios nos regala hoy un día más de vida. Hoy ya otros están descansando en su presencia. Así que bueno, no sé qué se toman ustedes. ¿Qué les puedo ofrecer? Tenemos cafecito, jugo verde, un té de jengibre hasta ahora. ¿Qué tal con miel? Uy, qué delicia. O qué tal un mate para todos los sureños que les encanta el mate, chocolatico caliente. ¿Qué tal un chocolate hasta ahora? Otros dirán, no, Claudita, a mí me encanta Coca-Cola hasta ahora. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Sí, yo sé que hay mucha gente que desayuna con Coca-Cola. ¿Qué error tan grande están haciendo? Se van a enfermar si siguen desayunando con Coca-Cola o soda. Así que bueno, salud. Aquí yo tomo un poquitico de café y continuamos. Ay, cosa buena, cosa buena. Me preguntaba ayer a alguien que dónde conseguí mi tacita. Mi tacita me la regaló mi esposo, pero no es de las tiendas online que estamos anunciando en el programa. Eso fue de otro surtido. Bueno, avancemos. Hoy ya es 15 de diciembre para el año 2020. El versículo de hoy está en Proverbios 3.6. Busca, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Si tú estás dudando por dónde seguir, qué camino debes alcanzar, pues mira, hoy Dios te está diciendo, no te preocupes, búscame a mí y yo te voy a mostrar el camino que tú debes seguir. Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, quiero que sepan que después de la oración hacemos una pequeña reflexión. Y estos últimos meses lo hemos tomado para hacer una serie de la familia. y nos ha servido muchísimo porque acá todos tenemos familia. familias diferentes, porque tenemos familias grandísimas, familias muy pequeñas, gente que tiene muchísimos primos, otros que casi no tienen ni familia, otros que son casados, que tienen a sus hijos en casa, otros que ya los hijos están grandes, casi no se la pasan en la casa. Ahora por la pandemia están ahí más tiempo. otros están con el nido vacío, ya sus niños se hicieron grandes y volaron, ya están haciendo su propia vida. Por aquí hay muchas personas que están viviendo una edad chévere dentro de la familia. Bueno, hay tanta variedad. Así que hoy vamos a hablar de los padres sin hijos, padres sin hijos. Y eso suena chistoso, ¿no? Como un papá sin hijo, como así. Bueno, pongámosle atención. Los hijos sabemos que son una bendición, son un regalo de Dios, pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos. Sabemos que hay mucha gente que por muchos años añoró tener un hijo, pero Dios no lo permitió, no fue el plan de él. Y no es que sea bueno o malo, porque Dios no da nada malo. Dios bendice a las personas y les da lo que él cree que esa persona necesita. Yo aquí en el programa, siempre que hablo de los que no han podido tener hijos, o que ya no van a tener hijos, siempre les digo, miren, hay momentos en la vida que Dios nos permite cosas, como el que se casó y tuvo muchos hijos, como el que se quedó soltero y nunca se casó, y simplemente disfruta su soltería. No todos los solteros sufren por estar solteros. Hay gente que ama estar soltero. Hay gente que dice, lo mejor que yo pude hacer es no tener hijos. Pero por alguna razón Dios no siempre nos bendice a todos con hijos. Algunos desean tener una familia y oran por ella, y Dios en su bondad les concede su petición. A veces milagrosamente, como en el caso de Sara que hablábamos ayer, hay otros que también oran con el mismo fervor ante el trono de Dios, pero se encuentran con un silencio impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos que han orado por un esposo, por una esposa, y ahí están solteros? ¿Cuántos han orado por un hijo, por un bebé, y ahí están sin tener a un bebé? Bueno, pues esto cada vez lo podemos ver en nuestra vida común. Personas que quizás tenían esa necesidad, esa petición tan grande, y obviamente hoy están ya cumpliéndola. Pueden tener un embarazo, pueden estar disfrutando la llegada de sus bebés, y esto intensifica obviamente la intensidad de la herida de los que no pueden. Conocemos muchas mujeres que anhelan tanto, tanto ser madres, que cuando una amiga queda embarazada, cuando una prima queda embarazada, o cuando se enteran que alguien está embarazado, les lastima muchísimo, porque obviamente sienten ese celo de decir, Dios mío, ¿por qué ella puede tener bebés y yo no? Te estoy pidiendo y no me escuchas. Incluso pueden llegar a tener heridas muy profundas, y contemplan ese vacío, y pueden incluso llegar a discutir con Dios, y a pelear con Dios, porque Dios no les escuchó. También incluso hay preguntas inocentes, como, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué sirven estos penosos recordatorios para una persona que, por ejemplo, está casada y no tiene hijos? A veces nosotros somos imprudentes, ¿no? A mí me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, que veo a una persona que de pronto tiene un poco de estomaguito. Solo me pasó una vez, y aprendí la lección, y le pregunté, ay, ¿estás esperando bebé? ¿Cuánto tienes? Y ella me contestó, no estoy embarazada, tengo cáncer. Y me sentí tan miserable, me sentí tan mal, que me prometí a mí misma, no digo que lo juré, pero lo prometí a mí misma, que nunca más vuelva a hacer un comentario. Una persona puede estar forrada en los huesos, y no le voy a preguntar si está bien o mal. Una persona puede tener barriguita, puede estar gordita, y jamás, nunca le voy a volver a preguntar si estás embarazada. Muchas personas lo hacen, y lo ven a uno de pronto un poquito pasado de peso, ay, bueno, ahorita ya no me van a preguntar cuál Sara, ¿no? Pero si alguien me ve y me dice, ay, ¿cómo estás de gordita, Claudita? ¿Estás embarazada? Pues le doy su platado en la cabeza, ¿no? Uno no quiere que le digan gordo, por favor. Hay que cuidar esas palabras. Y obviamente, a las mujeres que anhelan con todo el corazón tener un hijo, pues ver a otras mamás felices subiendo fotos y compartiendo con sus bebés, pues tiene que ser muy triste y muy doloroso cuando desean tanto ser madres, porque hay otras mujeres y otros hombres que no les interesa para nada la paternidad. Quieren ser padres de sus sobrinos, son padres de sus animalitos, o sea, llenan ese estado de paternidad de otra manera. No necesariamente con hijos de carne y sangre. Pero quienes han pasado por esa experiencia deben aceptar que Dios comprende ese dolor que tú puedes estar sintiendo. El salmista declara de Dios lo siguiente. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dice el salmo 56.8. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dolor en nuestro corazón? Quizás no por la paternidad. Tenemos heridas que nos han hecho los seres que amamos. Tenemos heridas del pasado, violaciones, abusos, abandonos. ¿Cuántos de nosotros si nos ponemos a mirar nuestro libro desde la juventud podemos tener grandes heridas en nuestro corazón? Pero mira qué lindo el salmo 103.13 como lo describe. Dice, tú llevas, o sea, hablándole a Dios, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado mis angustias y has contado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56.8. Y aunque parezca estar en silencio como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice también el salmo 103.13. No creas que a Dios le es indiferente tu dolor. No creas que tus lágrimas pasan en vano delante de Dios. Quizás nadie en tu casa se da cuenta que cuando tú te acuestas, esa almohada es la que es compañera de tus lágrimas, de tu tristeza. Pero hay alguien, hay alguien que te ve sufrir y es Dios. Y es ese Dios el que hoy nos dice que se compadece de sus hijos y que ha registrado cada una de tus angustias y ha secado cada una de tus lágrimas. Entre tanto, hay otros que por varias razones quizás simplemente deciden no tener hijos. Y es entendible que algunos tal vez decidan no traer hijos a un mundo como el que estamos viviendo, tan lleno de sufrimiento, de dolor, de maldad, de calamidades. En ciertos casos, algunos quizás decidan adoptar hijos en lugar de tener sus propios hijos. De esa manera pueden criar a niños que ya existen y a menudo les dan la posibilidad de una vida mucho mejor de la que podrían haber tenido. Nuestro mundo es un lugar complicado y es probable que nos encontremos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones en lo relativo de tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos con respecto al tema de los hijos, podemos vivir con la seguridad que Dios nos ama y desea un buen fin para nosotros. Además, al mismo tiempo recordemos siempre ser lo más delicados posibles con las personas que por algún motivo no tienen hijos. A veces nos quedamos ahí hablando, ay, ¿no tienes hijos? ¿Pero cuánto llevas casada? Ay, pero no has intentado. Y nos creemos pues que podemos solucionarle el problema a la persona y no caemos en cuenta que lo que estamos haciendo es hacerle más daño. Para terminar, muchos de ustedes son padres adoptivos. Yo los bendigo en esta mañana. Ser un padre adoptivo muestra el gran corazón que esas personas tienen de ir a un lugar y tener un niño que no lo conocieron, que no saben de dónde vienen, no saben cuál es el origen ni quién los procreó, pero le dan la bendición de tener un bebé en la casa, un hijo en la casa. También quiero bendecir a los padres temporales, esos que van a los foster care, acá en Estados Unidos se conoce como foster care, los padres temporales, los que se llevan a los niños a la casa, los tienen fines de semana, les dan una vida mejor, pero no son sus padres adoptivos, se conocen como padres temporales. También quiero darle las gracias a los que les tocó ser padres. La vida les hizo este favor de ser padres. ¿Por qué? Porque de pronto murió una hermana y no hubo quien se hiciera cargo de esos bebés y te tocó a ti. O quizás te tocó ser papá o mamá de un sobrino que quedó huérfano. O quizás hemos oído tantas historias de padres que tuvieron que viajar al extranjero y dejaron a sus hijos con los abuelos, dejaron a sus hijos con los hermanos, con los tíos y han sido padres para esas criaturas. Quiero cerrar con un testimonio de una familia que conocemos aquí en nuestra iglesia, en Little Rock, donde una pareja, o sea, los papás son amigos de nosotros, tenían dos hijos, una hija y un hijo profesionales. El hijo y la hija ya casados, el hijo casado con una hijita recién nacida, prácticamente de meses, viniendo un miércoles de la iglesia, de un culto. Ellos viven como hacia la salida del campo. Aquí en Little Rock hay muchas áreas rurales. Por supuesto no hay luz en las carreteras. Hay que manejar con muchísima precaución. Y este joven venía con su esposa. Habían dejado en la casa de los abuelos a la nena, que era bebé, y viniendo en este carro, aparentemente a una velocidad interesante, perdió el control de su carro y fue a dar contra un árbol, perdiendo la vida en el acto su esposa, y él quedó gravemente herido. Dicen los padres que cuando llegó la ambulancia y lo llevaron al hospital, él murió llegando al hospital. ¿A qué va esta historia? A que su hermana con su esposo adoptaron a la niña. O sea, la niña era sobrina de esta muchacha, pero ella no se quedó solamente con la satisfacción de ser la tía, sino la adoptó como su hija. Y hoy la niña tiene siete años. Es una cosa hermosa. Ella ya tuvo su propio bebé con su esposo y pudo darle un hogar a esa sobrinita que perdió a papá y mamá en un accidente. Entonces, esta historia simplemente nos muestra que a veces nos convertimos en padres. Creemos que es una casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Para Dios hay diocidencias. Esas cosas que ya Dios tiene programadas por una eternidad, que para nosotros es wow, la novedad, pero para Dios no se le escapa absolutamente nada. Con ese lindo testimonio cerramos nuestro devocional de hoy y abrimos otro capítulo. Estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos hasta ahora. Sabemos que una de las noticias más importantes tiene que ver con la llegada de las vacunas a los Estados Unidos. Ayer una enfermera en New Jersey fue la primera en recibir la vacuna que estábamos todos tan pendientes de que fuera distribuida, de que llegara, de que fuera colocada. Y ya ayer se pudo conocer que ella recibió su vacuna. También ayer la otra noticia es que ya el actual señor Biden ha sido prácticamente elegido ayer por el colegio electoral como el próximo presidente de esta nación. Ayer era un día muy importante en los Estados Unidos porque faltaban las elecciones en el colegio electoral. Que en otros años, cuando el colegio electoral vota, aunque haya ganado un candidato en el pueblo, pueden cambiar y ganar otro candidato, el que menos pensamos. Pero en este caso se mostró de todas las maneras que todas las acusaciones, todas las fraudes que habían hablado, se demostró no solamente a nivel de abogados, sino en la corte y todo lo que se tuvo que trabajar durante todas estas semanas que han pasado desde el día de elecciones, el 3 de noviembre. Estamos hablando más de un mes, que se hicieron muchísimas investigaciones y ninguna de ellas comprobó lo que se había tratado de demostrar y era que había habido fraude en las elecciones de Estados Unidos. Al contrario, se demostró que fueron las elecciones donde por primera vez un candidato tiene tantos votos y sobre todo voto latino. Los hispanos estaban cansados de todo el desprecio y todo lo que le sembraron en el anterior gobierno. Lastimosamente, esa es la parte que no se hizo muy bien, pero como lo dije al principio del programa, hay que también darle un aplauso al actual presidente Donald Trump que hizo cosas maravillosas por este país también. Hay que, como dicen, hay que decir las cosas buenas y también reconocer lo no tan bueno. Nadie es perfecto, tampoco Biden lo va a hacer. No se empeliculen pensando que ahora Biden va a ser el ideal porque para recibir un país y enderezarlo, déjenme decirles que el trabajo va a ser muy difícil. Así que, bueno, nada, seguimos en este llamado de lo que está pasando con el presidente. Estamos hablando que si todo sale bien, el 20 de enero será ya la entrega del nuevo mandato al señor Joe Biden, estamos hablando de que las cosas van a cambiar en este país y en muchas áreas, las cuales no vamos a hablar porque no nos vamos a detener en ese punto, pero hay que orar demasiado. También comenzó la vacuna, pero siguen días oscuros. No se nos puede olvidar que aunque los que están recibiendo las vacunas son los que están trabajando en la salud, puede aún haber gran cantidad de contagios y obviamente muchas personas van a estar siendo contagiadas y muchas se van a sanar porque no todo el mundo muere con el COVID-19, tengo que decirlo, no todo el mundo muere. Hay personas que les da el COVID de una manera suave, hay otros que les da intensa, otros pueden sobrevivir en su casa aunque se sientan morir, otros tienen que ir al hospital. Entonces, no nos podemos olvidar de que todavía el COVID sigue siendo muy, muy preocupante. Dice acá un titular que me preocupa muchísimo, el COVID mata a más de una persona por minuto en Estados Unidos. Es una cifra impresionante como las personas mueren día a día con este COVID-19, por eso estamos positivos y estamos contentos de que de verdad pronto se pueda llegar a un estado de que el COVID pueda ser frenado, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos nosotros. Bueno, ayer se vivió un eclipse total de sol, especialmente la gente en Argentina, en Chile, muchos pudieron disfrutar del eclipse total de sol que por unos cuantos minutos la luna tapó totalmente el sol y se veían las imágenes en la transmisión en vivo de la NASA y de personas que se fueron a buscar ese fenómeno tan lindo que no sucede todo el tiempo y pudieron captarlo con sus cámaras y pudieron ver cómo es un eclipse total de sol. Así que fue un espectáculo. Sabemos que Dios permite todas estas cosas. Yo creo que es una manera de consentirnos un poquitico. Bueno, quiero dar una noticia a nivel local, especialmente estoy hablando local para nuestra gente en Florida, especialmente en Miami. Atención, la compañía o supermercados Publix, como se conocen allí en Florida, está con la posibilidad de entregar una tarjeta gratis de 250 dólares. Y es que el año 2020 ha sido muy duro para muchas personas, especialmente en términos de salud, como sabemos, por la pandemia, pero también en el plano financiero, por la crisis económica que hemos estado viviendo. Y esto lo ha reconocido, obviamente, muchos de los alcaldes que han hecho diferentes programas, han hecho diferentes motivaciones para ayudar a las personas a que no se quiebren. Por ejemplo, en Los Ángeles, el alcalde en Los Ángeles ha hecho algo muy especial y ha dado 800 dólares a los restaurantes que tienen que cerrar por un tiempo. Son unas semanas que tienen que cerrar y les están dando un cheque de 800 dólares. Y en el caso de Miami, el alcalde de la ciudad de Miami, el señor Francisco Suárez, anunció una iniciativa llamada Programa de Tarjetas de Regalo de Comida. Esto lo anunció, fue aprobado por la Comisión de la Municipalidad y consiste en, escuchen bien, si vives en Miami, repartir tarjetas de 250 dólares para personas que puedan estar sufriendo pues la pérdida de un trabajo. O sea, que cada vivienda pueda recibir esta ayuda que obviamente uno dice, bueno, 250 dólares no es mucho, pero para una persona sin trabajo es bastante. Créeme que es bastante. 250 dólares bien distribuiditos te pueden ayudar para un buen mercadito. Incluso te va a sobrar una plata porque uno, digo yo, porque yo hago mercado. Entonces, sí, depende la cantidad de personas que viven en tu casa. Pero si tú sabes comprar, buscas los ahorros que tiene el supermercado, te vas por los especiales, esa platica te va a rendir muchísimo. Entonces, la idea es que se va a hacer junto con la cadena de supermercados Póblex, este descuento, además de un 5% en cada tarjeta. El proyecto tiene como meta poder asistir a unos 14 mil residentes y el gobierno local está usando 3.55 millones de fondos federales para financiar este proyecto. Así que la nota sería, la buena noticia sería que en poco tiempo, muchos de esos hogares van a poder quizás empezar a recibir esa tarjeta gratis de 250 dólares, cortesía de la ciudad de Miami y los supermercados Póblex que se unen a esta gran iniciativa. Y me parece una excelente idea. Vamos avanzando. Ya alrededor nos separan 10 minutos para las 8 de la mañana. Estamos transmitiendo un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Estamos en Facebook Live a través de OVM. Estamos a través de nuestra página en www.ovmradio.com. Estamos en las aplicaciones descargadas en sus celulares y teléfonos inteligentes, por supuesto, y tabletas. Y además estamos en YouTube y estamos llegando para dejar esto como un podcast. Estaremos puestos aquí, pues muy contentos en todas estas plataformas. Un saludito para Fabiola Torres, para Ade Aguirre, para Miriam García. Estoy viendo gente nueva que se unen por aquí a nuestro programa. Por acá dice Cabullita, hoy el reto del amor es no rendirnos porque tenemos a Dios en nuestro lado. Gracias. Habló nuestra poeta aquí, nuestra poetisa Cabullita, que siempre escribe cosas tan lindas. Voy a repetir lo que escribiste. Hoy el reto del amor es no rendirnos porque tenemos a Dios a nuestro lado. Eso. Bravo. Brindo por eso. Muy bien. Está súper lindo. Bendiciones. También Katia Pacheco entra por aquí y dice bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos. Este programa se transmite de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Pero en este momento tenemos gente desde Colombia, Argentina, Bolivia, Inglaterra, Francia, Grecia. Y no estoy inventando. No crean que, ay, no, pues sí, no me digas que te están escuchando en Grecia. Digna, salúdanos por acá en el chat para que vean que estás en la isla de Creta. Tenemos a gente linda en Londres. Aquí pudiéramos poner fotitos si quieren. ¿Qué tal si se toman un selfie y nos lo colocan acá en el chat del programa? Ahora estaríamos felices de conocerles porque no los conozco a todos, por supuesto. Así que ese selfie hasta ahora sería buenísimo. Yo no me puedo tomar uno porque ustedes me están viendo a mí. Pero ustedes sí se pueden tomar un selfie y subirlo acá al chat para que estén con nosotros y poderles ver la carita más grande porque obviamente las fotitos acá se ven así de grandes, la del perfil de cada uno. Bueno, vamos avanzando. Tenemos más información para dar. La comisión, miren, yo trabajo muy de cerca con la Comisión Federal de Comercio ayudando a los consumidores. Esta noticia, aunque se maneja desde Estados Unidos, sirve para todo el planeta. Y es que hoy se anunció que se estarán uniendo fuerzas con varios socios federales, estatales y locales en la operación ilusión de ingresos. Esto es un esfuerzo por combatir las estafas de ingresos y ayudará a las personas a reconocerlas y a evitarlas. Estamos haciendo un llamado a que cuidado con las estafas. Estamos en un tiempo donde cualquiera de nosotros podemos ser estafados, sean en nuestras cuentas personales de redes sociales, nuestro WhatsApp puede ser usado por un hacker. Están pidiendo dinero a través de nuestro nombre a otras personas, pero eso no se queda ahí. Se meten en las cuentas de los bancos, desocupan las cuentas. Por otro lado, ya hay personas que sacaron vacunas falsas. Imagínate la gente comprando vacunas que no son para el COVID. Sabrá Dios que se van a inyectar. Por favor, dile a tu familia que nadie vaya a hacer esa brutalidad de comprar por internet las vacunas. Primero que todo, las vacunas en su gran mayoría van a ser gratis. Las van a colocar en lugares donde todos nos vamos a enterar. Así que nadie tiene por qué estarte ofreciendo vacunas por internet. Ya me está llegando la alergia. No te pueden ofrecer. Mira, por 200 dólares, mira, acá está Pfizer, la vacuna. Y te colocan la foto igualita que sale en las noticias. No caigas redondito, por favor. Nadie te tiene que vender una vacuna. Otra cosa, muchas personas están mandando mensajes de texto, están mandando correos electrónicos diciendo, mira, si me das tus datos, te voy a depositar un dinero porque estamos en una campaña y has sido seleccionado para recibir un dinero. Sabemos que estás sin trabajo. Mira, la gente es súper viva. Te mandan una cantidad de información y tú puedes caer redondo. Claro, estás sin trabajo, estás desesperado por dinero. Y si de pronto te entra un correo que dice, ven, te puedo ayudar, te doy dinero, tú vas a caer redondo y no puede ser, no puede ser. Perdón, pero ya me empezó mi alergia de las 7 de la mañana y 54 minutos. Es un plato porque eso no me da hasta ahora. Apenas apago el bendito micrófono, se me va la alergia. Pero bueno, el punto es que se están uniendo en fuerza aquí en Estados Unidos y esto va para el mundo entero. No es que sea las estafas solo acá en Estados Unidos. Las estafas llegan a Colombia, Suramérica. Cualquier persona puede ser robada y estafada en este momento. Así que hay una propuesta típica y es que los estafadores, escuchen bien, te pueden decir que puedes ganar mucho dinero. Por ejemplo, esta semana acaba de caer una red de estafadores que estaban ofreciendo en tiempo de pandemia trabajar desde la casa y ganar muchísimo dinero. Como repito, cuando uno tiene necesidad, uno busca cualquier cosa, le parece bueno. Entonces, trabajar desde la casa es una opción demasiado común. Casi todos estamos, no, no, corrijo, no casi todos trabajamos desde la casa. Una gran mayoría trabajamos desde la casa. Entonces, si te llega una oferta de trabajo, mucho cuidado con quién te vas a unir. Porque estas personas están ofreciendo que trabajes desde la casa con poco tiempo y esfuerzo o iniciar tu propio negocio en línea. Pero esas promesas de ganar grandes sumas de dinero son todas ilusiones vacías. De hecho, solo en los primeros nueve meses que llevamos de pandemia, las personas que reportaron ser quebradas o que tuvieron un fraude, perdieron 150 millones o más. Estamos hablando de un número de personas que cayeron en estos fraudes y les robaron dinero, que sumado ya van 150 millones de dólares. Personas que tenían sus ahorritos, los últimos chavitos que les quedaban y les ofrecieron una súper oportunidad en tiempo de pandemia y dieron lo que tenían. Ay, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Esos estafadores enfocan sus falsas propuestas en ciertas comunidades. Los casos anunciados hoy son socios de agencias que supuestamente muestran que las personas van a trabajar en una empresa seria y que todo va a estar increíble. Y ojo, porque esta nota dice que la estafa de trabajo en casa estuvo dirigida principalmente a mujeres latinas mediante anuncios de televisión en español. En otro caso, una denuncia de una estafa fue de invertir para personas en adultos mayores, jubilados e inmigrantes. Y otro caso fue una estafa de asesoramiento de negocios dirigida a miembros del servicio militar, veteranos, estudiantes y universitarios. Como ustedes se pueden dar cuenta, los estafadores atacan por todo lado. Puedes ser tú muy profesional, puedes ser tú muy estudiado, pero puedes caer en la trampa de un estafador. Así que estamos hablando que aquellas estafas de ingresos han sido pérdidas por medio de 500 dólares. Las personas han dado hasta 500 dólares y más en las estafas. Entonces, para resumir, si te ofrecen que te vas a ganar miles de dólares trabajando desde la casa en un trabajo sencillo, piénsalo bien antes de conectarte con ellos. Número dos, no le des tu cuenta personal a nadie. Los estafadores están pidiendo si tú tienes seller. Seller es la compañía que utiliza muchos de los bancos, entre ellos Bank of America, para poder pasar dinero de una cuenta a otra. No le des a nadie seller, ni cash app. No le des a nadie BINMO. No le des Zoom a nadie. Esas compañías o plataformas que tú utilizas, aplicaciones para pasar dinero a tus seres queridos, no lo puedes compartir con nadie. Una vez compartes tu cuenta con alguien, olvídate. Una vez te roban tu número de teléfono, como me pasó a mí, me robaron mi número de teléfono a través del WhatsApp, empezaron a pedirle plata a una cantidad de personas, empezaron a hacer un desastre, me tocó cancelar mi cuenta de teléfono de más de 20 años. Digo, gracias a Dios, que no perdí mis contactos, pero no me hubiera importado realmente perder mis contactos. Aquí me hubieran encontrado en Facebook, pero sí me dio mucha tristeza que muchas personas pudieron caer enredadas en esta trampa. Otra cosa, puedes recibir quizás un correo, un mensaje por el Facebook, que te diga, mira, te dejo mi teléfono, no será que me puedes llamar y necesito pedirte un favor. Nada, a nadie hay que pedirle favores, no hay que hacerle favores a nadie, a no ser que sea alguien conocido. Con estos consejos nos vamos. Fue un gusto transmitir a través de OVM Radio la primera. Nos vemos mañana, a las 7 de la mañana, ahora este, de los Estados Unidos. Bendiciones, que tengan todos un día feliz. Chao, chao, hasta la vista. Nos vamos a despedir por acá. Bueno, con el patrocinio de Kleenex. Hicimos nuestra primera transmisión por Facebook Live en OVM Radio. Qué bueno, para los que no saben, este segmento es patrocinado por Kleenex. ¿Por qué? Porque todos los días a esta hora, cuando está entrando el otoño y el invierno, me da alergia. ¿Qué dura? Lo que duran mientras termino el programa. Entonces ya tenemos acá el chiste de que este segmento es patrocinado por nada más y nada menos que la compañía Kleenex. Así que ojalá nos patrocinará Kleenex algún día. Bueno, nos vamos. Llegó el tiempo de despedirnos. Quiero enviar un abrazo a toda la gente que estuvo conectada hoy con nosotros. De verdad que fue un gusto. Gracias por haber hecho esa labor de pasarse de una página a otra. Yo sé que muchos se quedaron colgados en el camino. Ahora voy a revisar mi cuenta de Claudia Pinzón y seguramente mucha gente. Claudita, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿No pudiste transmitir? Me quedé esperándote. Yo oro contigo todos los días. Entonces, obviamente, vamos hoy a colocar más información para que la gente se encuentre esta opción de poder encontrar nuestro programa en vivo a través de Facebook Live, pero en OVM Radio. Armando y Mili, buenos días desde Pembroke Pines. Se están saludando. También está Adriánita González conectada en este momento. Vamos a hacer rápidamente ya para OVM Radio. Ya nos desconectamos. Estamos ahorita solamente transmitiendo por acá para OVM, pero en Facebook Live. Ya la radio tiene que terminar a las ocho en punto de la mañana, por eso ya no estoy con ellos. Pero vamos a hacer una ronda de saludos hoy, que es nuestra primera vez. Y nos vamos. Voy a empezar de arriba hacia abajo para saludar a mucha gente en esta mañana. Mayrita Maqueira, buenos días. Rosita Díaz dice, buenos días, Claudia. Bendiciones para todos desde Miami. Sandra Susana desde Orlando, Florida. Raúl y Nacho dicen feliz y bendecido día desde Inglaterra, desde Londres. Margarita y Barbie. Margarita está en Coral Springs. Barbie está en Naples, Florida. Así que para las dos grandes amigas, un abrazo y un beso. Las amo. Mayra Maqueira dice, buenos días. Qué bendición. Un día más. Y a través de OVM Radio. Así es. Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Sandra Susana dice, hola, hola, aquí estoy. Dios te bendiga. También OVM nos escribió en nuestro chat. Dice, saludos y bendiciones, Claudita. Gracias por tu preciosa labor del programa Un Día a la Vez. Gracias a toda la bella audiencia por la sintonía. Pueden visitar el sitio web www.ovmradio.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube para las notificaciones. Muchas gracias. Gracias a la familia Enríquez, propietarios de OVM Radio, por ese hermoso saludo. También por acá está Rosaura Porras, Glorita Espinosa. ¿Quién más? Está Flor López. Gracias por estar conectada. Dominga Mercedes, buenos días. Buenos días a Ninfa Pantoja, quien es nuestra asistente acá en el chat. Marinita Peña, Dios te bendiga. Jackie Mercado. Está también con nosotros Rosaura Porras, que dice, hola, buenos días desde Sunrise, Florida, conectada desde OVM Radio. Eso, digna desde Grecia, buenos días también. Lisette Vázquez, Normita desde Córdoba, Argentina. Isabel Huffman, buenos días. Leslia Valladares. Está conectada también Carlina Ordóñez. Bray Lazo, John Aragón. Dice, hola, Claudita, muy buenos días y muchas bendiciones. También Sonia Mercedes García Santo está conectada, viéndonos en este momento. Susana Arce, Gloria Espinosa, Mercedes Ginter, Mercedes Ginter. Perdón, perdón, perdón. Mi alergia, mi alergia, mi alergia. Ay, ay, ay. Gloria Barón, a quien saludé muy tempranito en esta mañana, dice, buenos días. También la doctora Nelly Valencia. Doctora Valencia, qué gusto verte. Esa sí es una verdadera sorpresa. Doctora Nelly Valencia, un saludo. Odontóloga en Miami de tantos años, cliente de nuestro programa por otros tantos. Un abrazo grande, me alegra muchísimo verte. Ya te estoy siguiendo en Instagram, doctora Nelly. Así que, un abrazo. Estás guapa, estás linda, no te pasan dos años. Y bueno, me imagino que acá mientras yo hablo, me estás examinando mi dentadura, ¿verdad? Doctora Valencia, Dios te bendiga. Qué bueno escucharte. Te tengo una noticia que dar. Te tengo una noticia que dar y te voy a buscar, te voy a buscar. Bueno, Katia Pacheco, buenos días. Nelly Alonso, Alfonso, Nelly Alfonso. Dice, hola, Holguita Lucía desde Cali, Colombia, ¿ve? Saulo Gómez, Junipar, Junipar. Un día a la vez con Claudia Pinzón, dice. Saulo dice, Dios te bendiga, Claudita. Saludes a la familia. Yuri Pantoja, que es nuestro oyente más joven de este programa, tiene 16 años y se conecta a sus clases del colegio y en el otro lado viendo un día a la vez. Un abrazo también para él. Yuri, good morning. También está conectada Osveli Mayela Mejías. Y también Marcelo. Marcelo, obviamente, Marcelo es uno de nuestros productores desde Argentina. Él está conectado trabajando para OVM Radio. Así que, Marcelo, qué gusto que hoy pudiste acompañarnos en nuestro programa. Si les gustó el programa, denle like, me gusta y compartir. Un abracito hasta Argentina, che. También Mónica Cabrera, un abrazo. Nora Ramírez, Marlet Martínez, Adi Aroni, Ingrid Rodríguez. Está también Aida Salazar, Vilma Fernanda Serrano, al igual que, ya saludé a Cabullita, a María Edith, María Edith Banega y Ometepe Lulú desde España. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Marisol Melo, Amelia Moreno. Por acá está Lidia Marina Chicaiza. Dice bendiciones desde Ecuador. Saludos, Lidia. Qué rico porque tenemos varios oyentes ecuatorianos. Así que, bienvenida. Olga Lucía Patiño, Miriam García, Aida Aguirre. Buenos días también para ti, Fabiola Torres. Magda Núñez, que nos da un bendi abrazo desde Barranquilla, Colombia. Pablo Ríos, buenos días. ¿Cómo amaneciste? También está por acá Cirline Clear, que es una fiel oyente. Oscar Cifuentes, fieles oyentes. También está por acá Ramona Herrera Castro. Ramona Herrera Castro, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Un abracito por aquí, por aquí. ¿Quién más está conectado? Armando y Mire desde Pembroke Pines. Un abrazo, Adriana González, desde Orlando, Florida. Tenemos muchos oyentes en Orlando. Les mando fuertes abracitos. Adriana González, un abrazo y gracias por conectarte. Al igual que Norma Mejía y Marisol Cabrera, quien reporta sintonía a esta hora. Pues, bueno, nada. Ya quedamos todos más saludados que un Alcacenser. Nos vamos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Mañana. Ay, perdón. Magdita está en Noruega. Es otra. Mari, la que está en. Mari Muñoz es la que está en Barranquilla. Y Magda Núñez está en Noruega. Imagínate qué distancia de Noruega a Little Rock donde yo estoy. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Por favor, si les gustó este programa, cuando termine el video, dale me gusta, corazoncitos y compartir. Compártelo a otras páginas para que podamos seguir creciendo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo a mi gente linda de OVM y será hasta mañana, a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos. Bendiciones. Chao. Gracias.